¡A casa, Jessy! No te puedes perder la información de tus artistas favoritos y los mejores invitados. ¡Y arrancados! De lunes a viernes, cuatro y medio de la tarde por Canal 2. ¡Esto es Play! ¡Esto es Play! Ticket y cualquiera de las ocho agencias COSAVI. Muy pronto, regresa el mejor show de talentos, que ahora pondrá en modo baile a todo el Salvador. ¡Ven a bailar! Si bailar es lo tuyo y eres mayor de 15 años, asiste con un equipo de cuatro bailarines al casting. Anota la fecha. Este sábado 19 de agosto, desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, en los foros TCS La Gran Vía. Solo preséntate con tu grupo, traigan la pista musical y DUI, o si son menores de edad, la partida de nacimiento y autorización de ambos padres. En Ven a bailar, las compañías de baile y los grupos coreográficos de las instituciones escolares serán los protagonistas, quienes competirán por un premio final de 15 mil dólares y además mil dólares en cada episodio. Te esperamos en el casting, este sábado 19 de agosto. Tío Nacho Anticaída Engrosador. Previene la caída y aumenta el grosor de tu cabello, como si tuvieras hasta 33 mil cabellos más. Tío Nacho Anticaída Engrosador. ¡Ey, manos a la obra! ¡Meta a los animales en un troncamión y vámonos! ¡Vámonos, cabello!